... Muy buenos días, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec. Estamos ubicados ahora en la intersección de calles Remedios de Escalada y Constitución. Para que se ubiquen, estamos frente al Instituto Parroquial Sagrada Familia. Y lo primero que debemos plantear es precaución a quienes deban transitar obligatoriamente por este lugar. Y si no tienen que hacerlo, mejor evítenlo, porque hay mucho movimiento de maquinarias. Dicho esto, bueno, vamos a mostrarles un poco lo que se está haciendo. Vemos un trabajo de consolidación, en este caso un sector complicado. Cada vez que precipitaba, bueno, el entoscado era arrastrado por el agua, se llevaba el material. Quedaban unos zanjones muy importantes en esta zona. Una zona muy transitada, teniendo en cuenta la presencia del Instituto Parroquial Sagrada Familia, aquí en este lugar. Aquí te voy a mostrar un poco la calle Constitución. Esto es hacia el este. Allí al fondo podemos ver el edificio del Instituto Parroquial Sagrada Familia. Y aquí podemos ver la calle en la cual se está trabajando. Vemos aquí esta pala con retro que está distribuyendo este material. Y como ustedes verán, no se trata de tosca. Se ha hecho primero una base de entoscado. Pero ahora lo que se está distribuyendo en este caso es rap. Que para que ustedes, bueno, entiendan que material es esto cuando se va a hacer nueva una ruta, por ejemplo. Como en este caso ha ocurrido hace algún tiempo con la ruta 101 y luego las reparaciones que se debieron hacer sobre esa misma ruta. Se hace el fresado de la cinta asfalte. Es decir, una máquina que de alguna manera va arrancando una parte de la superficie del material y va dejando esas líneas longitudinales que ustedes ven respecto al avance sobre la ruta. Bueno, todo ese material es acopiado. Es una suerte de descarte que, bueno, se retira de esa ruta y queda la superficie preparada para una nueva capa asfáltica. Bueno, todo ese material es lo que en este caso se está utilizando. Se está colocando, dispersando aquí sobre la superficie luego de que fuera entoscada y nivelada. Ahora lo que se hace es distribuir este material que se compacta luego con el paso mismo del tránsito vehicular y queda consolidado. Esto es un trabajo que da un mejor resultado que la tosca común. Digamos que deja una base previa para lo que sería el día de mañana. Bueno, si se tiene, se puede, se consigue la posibilidad de hacer un asfalto, bueno, ya la base está en mucho mejores condiciones. Bueno, esto es lo que se está haciendo aquí en un sector que estaba muy complicado. Incluso con las últimas precipitaciones había sido severamente comprometido. Bueno, como ustedes pueden ver, se hace la zona de más alto tránsito que es hasta el ingreso norte. Allí pueden ver ustedes el ingreso norte al instituto por donde deben ingresar los vehículos que llevan a los niños, por ejemplo al carril de infantes y a la primaria, ingresan por ese sector, transitan por dentro del colegio y luego salen por la puerta oeste, la puerta que está al fondo. Bueno, por eso es que se está trabajando en esta calle y ahora yo les voy a mostrar la remedio de escalada, que a su vez es también el ingreso de tránsito pesado desde el sector sur a Relicó, sector sudeste en este caso, también una arteria muy transitada. Bueno, acá pueden ver ustedes cómo se hace la distribución y el posterior nivelado de este material. Lo que decíamos, ¿no? Precaución si van a transitar por este sector. Hay muchos vehículos del municipio, mucha maquinaria, el municipio está trabajando aquí. Vemos esta pala con retro que se está movilizando. Un poco más allí adelante pueden ver el camión que se utiliza para el riego asfáltico. Hay también una motoniveladora. Vimos hoy varios camiones que están trabajando también en este lugar. Bueno, obviamente trayendo el material para que luego pueda ser distribuido. Los trabajos previos fueron de entoscado y nivelación. A ver, yo les voy a mostrar un poco cómo está previamente. Aquí pueden ver el trabajo que se hizo, la distribución de Tosca. Y ahora se está haciendo este trabajo con este material, que es una de las primeras pruebas que se hacen para ver el funcionamiento del mismo. Esa calle que estamos viendo, la remedio de escalada hacia el sur, yo ahora estoy mirando hacia el sur de Rialicó, desde donde accede, por ejemplo, el tránsito pesado, que yo les decía. Bueno, a mitad de cuadra ya se hizo una prueba con este material y resistió perfectamente las últimas precipitaciones. Quedó muy bien, desagotó muy bien. Y también esto animó al municipio a seguir realizando este tipo de trabajo. Así que, bueno, una tarea interesante que se está realizando. Ojalá de buen resultado. Habrá que, sin lugar a dudas, esperar las primeras precipitaciones importantes, bueno, para ver cómo se comporta, ¿no? Pero, bueno, lo que se indica es que este material tiene mejor sustentación, incluso se resiste más a ser lavado por el agua. Ustedes saben que cuando precipita y estas calles ofician de desagüe, hay una corriente de agua circulando que arrastra lo que es arena y material liviano. Bueno, lo que se pretende en este caso es consolidar para que esto no suceda con este tipo de material que el municipio ha conseguido una buena cantidad. Entendemos que no todas las calles son aptas para este tipo de procedimiento, pero, bueno, al menos en aquellas que se pueda hacerlo se va a estar efectuando este trabajo. Como verán, una actividad intensa que tiene que ver con la nivelación una vez distribuido el material. Vamos a mirar un poquitito a ver cómo queda. Acá, ya ven, el material se va entremezclando, incluso con la tosca de granulación un poco más gruesa. Allí lo pueden ver ustedes. Pero queda un muy lindo terminado. Allí sigue la máquina, en este caso, trabajando justamente en lo que es la nivelación. Allí hay un tramo todavía de cordón cuneta, así que, bueno, también está limpiando esa parte y luego se prolonga lo que sería el cordón cuneta para un correcto desagüe. Esto es la calle Constitución. Y si, bueno, miramos, aquí tenemos remedios de escalada, bueno, y tenemos Constitución hacia el oeste, en este caso, donde, bueno, ya hace un par de días que, bueno, venían trabajando en el entoscado fundamentalmente y nivelación. Incluso en el día de hoy se ha seguido con el entoscado y nivelación de la misma. Esta intersección aquí había sido bastante dañada por las últimas lluvias, algo que sucede de manera constante cada vez que las precipitaciones son copiosas, teniendo en cuenta que recibe este sector un aporte muy importante de todo el agua que baja desde el centro de la ciudad de Rélico. Bien, queríamos mostrarte entonces estos trabajos que se están realizando aquí, todo personal municipal en este caso, realizando reparaciones en las calles situadas hacia el sudeste de Rélico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!